Son importantes estos encuentros para debatir, para discutir lo que está sucediendo con los juicios porque muchas veces vemos que está naturalizada hoy la temática de lesa humanidad, los juicios de lesa humanidad, las audiencias de los juicios de lesa humanidad, están naturalizados porque han sido una conquista tan grande y tan histórica que ya es algo más cotidiano, todos los días, escuchar una sentencia, escuchar cómo se dicta un procesamiento cómo se detiene a un nuevo genocida y la verdad es que creo que no tenemos que naturalizarlo porque justamente al naturalizarlo lo hacemos cotidiano y nosotros sabemos, los que militamos las causas los que vamos a las audiencias, lo que cuesta sostener una querella, lo que cuesta sostener un juicio lo que cuesta que un juez responda como debe responder, lo que cuesta que los que cometieron delitos de lesa humanidad cumplan las condenas donde las tiene que cumplir, lo que cuesta estar ahí y vivir y escuchar lo que sucede ahí Siempre nos parece fundamental la reflexión sobre la comunicación hacia adentro de los organismos para sacar la idea de sacar lo que pasa en las audiencias afuera, pasa justamente por todo esto por todo esto que se conversó hoy y fue muy grato poderlo compartir con otros colegas en la mesa Es la primera vez que la Asociación de Expresos Políticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires justamente con una agencia nacional que no es nada menos ni nada más que la agencia Telan organiza este evento con un objetivo fundamental para nosotros los sobrevivientes y testigos que es una de las primeras jornadas, tenemos pensado hacer otras jornadas pensamos que los juicios tienen que salir de la agenda política y volcarla en la sociedad independientemente de un gobierno, es decir, qué quiero decir con esto que supongamos que el día de mañana en algunos años no esté más la presidenta Cristina de Kirchner o que esté otro gobierno, pero que nosotros vamos a seguir con los juicios de lesa humanidad Este es un primer encuentro y que sigan otro para realmente cubrir mejor los juicios de los que se están cubriendo de tal manera que la opinión pública, el pueblo argentino tenga una mejor noticia y una mejor comprensión de lo que está ocurriendo en estos juicios que se están desarrollando en todo el país ¡Gracias! ¡Gracias!